Buen inicio de semana, te saludo con gusto desde la Tierra del Sol. Te informo que trabajadores de la Unión de Aseadores de Calzado del Parque Independencia AC en esta ciudad reubicaron 13 módulos de trabajo en uno de los corredores del parque para salvaguardar la integridad física de las personas por los últimos sismos registrados el 7 y 19 de septiembre y por la presunta invasión de espacios por transportistas del sitio de Taxis Moctezuma. Andrés Sosa Fuentes, integrante del gremio, informó que luego de una asamblea los aseadores determinaron mover sus módulos de la parte alta de la acera del parque al interior del pasillo situado a un costado de la calle Madero. Indicó que cuando un vehículo particular invade sus espacios, los trabajadores del volante adheridos a los sitios unidos Mixteca de Cárdenas defienden propiamente su base donde hay obstáculos como banderolas y un módulo de teléfono donde varias personas se han accidentado. Enfatizó que los voleros han manifestado a la autoridad municipal los riesgos que representan los señalamientos instalados en la orilla que comparten la calle y el parque pero no han tenido una respuesta concreta. Refirió que algunos de los taxistas actúan incorrectamente contra la ciudadanía cuando alguien se estaciona en su base, le ponchan la llanta o le bajan el aire, lo que consideran inhumano. Sosa Fuentes apuntó que el gobierno municipal les tiene una comisión para atender el problema pero ha faltado coordinación ya que el presidente municipal Martín Aguirre los ha atendido de forma puntual, regalándoles una bata de trabajo que les entregó personalmente a cada uno de los aseadores. Mencionó que desde el mes de febrero enviaron un documento ante Cabildo sin prever que temblaría en el mes de septiembre. Víctor Hugo Espíndola Galicia, regidor de Vialidad y Movilidades, explicó que los aseadores del calzado rubricaron sus espacios ante un rumor de que estarán instaladas bancas por parte del sitio Moctezuma en la orilla alta del parque. Aseguró que la autoridad no tiene conocimiento de esta acción por lo que la comisión encargada de atender el tema, de la cual forma parte, buscará el diálogo con las partes involucradas para lograr un acuerdo que beneficie a ambos gremios. Dijo que lo más probable es que los tres aseadores regresen a sus anteriores espacios, ya que ellos mismos han dicho que se sienten cómodos ahí, pero antes platicarán para evitar más inconformidades. Este es mi reporte hasta el momento. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.